Nos tienen miedo porque no tenemos miedo ...de compañeras de diferentes organizaciones que en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora decidimos hacer visible la opresión de género y de clase que padecemos en todo el mundo. A través de esta campaña anual queremos escuchar, debatir y multiplicar las voces de todas las mujeres que por su condición de género, clase y raza sufren la persecución y el encierro. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Este es un homenaje a las luchadoras populares perseguidas, refugiadas, procesadas y presas de ayer y de hoy, a las mujeres del pueblo mapuche, chileno, paraguayo, peruano, colombiano, argentino, palestino, saharaui, kurdo, compañeras de Eucalarría, entre tantos otros pueblos que día a día resisten y sortean condiciones difíciles, demostrando que la dignidad no se negocia ni se vende. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Los saharauis que empezaron justo 40 años hace, en mayo del 73, una lucha política en los primeros años, pero también armada en los últimos años contra el coerismo español y llegaron a que España reconoce el derecho del pueblo saharaui a la alternación. De las terribles torturas y la persecución que se están haciendo, incluso niñas torturadas en los territorios ocupados del Sahara por Marruecos, en el Ayúd. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo. También queremos recordar acá a las presas políticas vascas. Eucalarría es un pueblo que también lucha por su liberación, como el pueblo saharaui. Está invadido por España y por Francia. También tenemos una carta de una presa política vasca, Ochone López Lusuriaga. Están atrás, van para atrás, piensan atrás. Están de migrantes en las que se encuentra la población cancelaria general, pero especialmente los prisioneros y prisioneras políticas, porque aún estando en prisión siguen siendo considerados por el gobierno nacional como un enemigo interno. Y desde ahí se desplegan una serie de estrategias de persecución que los alejan de su familia, que los ubican a más de 30 horas de camino. Por lo general son compañeros y compañeras de una extracción de clase bastante humilde, así que sus familias no tienen las condiciones para irlos a visitar para hacer un traslado a más de 30 horas, como lo dije ahora. Igualmente se les ponen un montón de obstáculos jurídicos. En Colombia no existe la cadena perpetua jurídicamente, pero existe de hecho. Encontramos penas de más de 90 años. Mónica, una compañera que ha escrito una carta que está aquí, tiene una condena de 90 años. Es una mujer de 34 años y lleva solamente 3 años en la cárcel. Entonces digamos que, aunque jurídicamente no exista la cadena perpetua, en la práctica es así. Tu ardiente melodía Que quema la imaginación Que colorea Honduras, América Latina Y se hace oír tu canción Tu ardiente melodía Que quema la imaginación Que contornea Honduras, América Latina ¿Qué tal? Yo soy Lagalle, estuve 10 años presa, 5 en Carandirú, en Brasil. Luego fui trasladada a la unidad número 3 de Seiza. Como bien decía acá la compañera, la importancia que tienen los talleres que ellas han hecho Dentro del penal, como otros tantos compañeros Es la necesidad que tenemos de poder salir un poco de los pabellones Poder organizarnos entre nosotras las detenidas Y aunque a veces suene un poco a reformista, no lo es Porque incluso uno siendo abolicionista de las cárceles Dentro es una necesidad imperante Poder tener esos pequeños espacios de libertad Para organizarse y sentirse un poco más libres De lo que uno puede llegar a sentirse entre rejas Creo que en este momento O sea, de las cárceles Puede quizás mejor hablar la compañera Yo me quería referir más al momento del post-egreso Cuando uno sale de la cárcel Porque así como el colectivo se refiere a las mujeres perseguidas Refugiadas, procesadas y presas En el momento que uno sale de la cárcel Sigue estando perseguida Por la sociedad Por estos tribunales que tenemos aquí al lado Por... Como si tuviéramos un tatuaje en la frente de ex convictas Esto es una persecución también En el caso como el mío Que yo salí en libertad condicional En el cual tengo que estar firmando cada mes Hasta el 2031 Significa que yo si dejo de firmar un mes Paso a ser perseguida Y hay una palabra Que quizás no pusimos Cuando nos juntamos las compañeras A hacer este colectivo Que es las clandestinas Las clandestinas me parece que es una palabra Que la tenemos bastante tabú En nuestra sociedad Por una historia de la dictadura militar muy reciente Pero es muy real Y existe Y en todo nuestro continente Porque una vez que sos perseguida Antes de llegar a poder ser refugiada O procesada Y detenida otra vez Tenés tiempos de clandestinidad Creo que esta palabra Tenemos que volver a incorporarla a nuestro vocabulario Creo que tenemos que reflexionar De lo que significa Como continuamente Van destruyendo la dignidad humana Cuando van al médico Es decir Pueden pasar días Con dolores muy fuertes Y nada El sistema de salud Es pésimo Se han muerto Mujeres Por esa misma situación La comida La comida no la comen Ni los perros Carne dura Además El sistema tiene De mujeres Porque no son las de varones También trabajo En los cuales También están muy explotadas Porque la mayoría son madres Que tienen varios hijos Y también toda esta Historia Para ver a sus hijos Por eso decimos Que las mujeres Son doblemente castigadas Bueno, lo que hay que entender Es que las cárceles Están llenas de pobres No hay delincuentes Los delincuentes Se encuentran En los lugares de lujo En los countries Entonces hay que entender También que nadie Está exento de caer en cana Ninguno de nosotros Todos los que somos de a pie Con causa armada Por un delito económico Por necesidad de llenar la olla Por miles de factores Que esta sociedad Nos empuja A tener que buscarnos La vida Sobre todo A la parte más excluida De la sociedad Entonces lo que hay que entender Que cuando nos condenan Por lo general En un grosso Dentro de las cárceles femeninas Por delitos económicos Hay que entender Que a lo único Que nos condenan Es a la privación De ir y venir Y permanecer en un recinto Ahora nos encontramos Con servicios penitenciarios Militarizados Donde los castigos Son muchos Como decía acá La compañera El abandono De las compañeras Que están dentro Es absoluto A nivel De salud Que es el motivo De la estadística De que más muertos Hay entre los muros Es por la salud Por el abandono De personas Por la no prevención Por la no atención médica Es el mayor Índice De muertes Dentro de las cárceles Miren cómo sonrían Los presidentes Cuando le hacen promesas Al inocente Miren cómo le ofrecen Al sindicato Este mundo Y el otro Los candidatos Miren cómo Redoblan los juramentos Pero después del voto Doble tormento Miren el hervidero De vigilantes Para rociarle flores Al estudiante Miren cómo Relumbran carabineros Para hacerle premios A los obreros Miren cómo Leviten cabo Y sargento Para teñir De rojo Los pavimentos Miren cómo Profanan La sacristía Con pieles Y sombreros De hipocresía Miren cómo Blanquearon Més de María Y al pobre Le negaron La luz del día Miren cómo Le muestran Una escopeta Para quitarle Al pobre De sus marraquetas Miren cómo Se empolvan Los funcionarios Para cortar Las hojas Del calendario Miren cómo Gestionan Los secretarios Las páginas Amables De cada diario